...informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Rodrigo Puché y Blanca Madera. Comenzamos los informativos de hoy, martes 20 de julio, con la lectura de los titulares. ¿Qué tal? Comenzamos. Sanidad registra 3.185 casos nuevos de coronavirus y 3.178 altas en la Comunidad Valenciana. El coronel de la Guardia Civil, Amador Escalada, anuncia su relevo en la comandancia. Bloqueadas las negociaciones del Convenio Estatal de la Industria Cárnica. Y en Cultura, entrevistamos a Juan Luis Payás, edil de Cultura de Buñol, para seguir conociendo el desarrollo del Cultura a mano. En los deportes, Daniela Furriol se impone en el Autonómico de Taekwondo. Charlaremos con ella también a este respecto. ¡Gracias por ver el video! Comenzamos a ampliar la información. Un total de 2.931.673 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana. Además, en estos momentos cuentan con la pauta completa de inmunización 2.400.520 personas. Además, se han notificado 3.185 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través del test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 434.694 personas. El total de casos no asignados se mantiene en dos. Desde la última actualización, se han registrado 3.178 altas a pacientes con el coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunidad asciende a 414.160 personas. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 24.525 casos activos, lo que supone un 5,50% del total de positivos. Con fecha del 18 de julio, el pasado sábado, los contagios en nuestro municipio de Muñol se sitúan ya en los 117. ¡Gracias! 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 Nuevamente, como solemos hacer cada semana, con Junkar Carrasco. Junkar, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estabas al tanto, ¿no? Hemos sobrepasado los 100, 117 contagios ahora mismo, aquí en Muñol. Sí, estaba al tanto, sí. ¿Es una cifra que llega a ser preocupante ya o cómo la valoras? Por supuesto que es preocupante, son muchos casos. Pero bueno, nosotros vamos contrastando los datos que da Consellería con los datos que nos da Salud Pública. Y, como sabéis, porque esto ya nos ha pasado en otras ocasiones, los de Salud Pública son unos datos un poco más retrasados, digamos, que corresponden al menos a una semana posterior. Y los que nos da Salud Pública, aunque no son datos ya consolidados, es decir, que no son el 100% fiables, sí que son datos más actualizados. Como la situación en la que estamos, que es uno de los pueblos que está con unas medidas excepcionales, pues todos los días prácticamente hablamos con Salud Pública y hablamos con Consellería para ver la evolución de los datos. Hasta el viernes pasado, que estuve hablando con Salud Pública y también con la Consellería, y que teníamos una estadística alrededor, una estadística de Consellería con 77 casos. En ese momento ya contrastamos con Salud Pública, que seguíamos subiendo, de hecho, creo que en las redes sociales, en la última conversación que tuvimos, dijimos que no había parado el pico todavía. Sin embargo, con estos 117 sí que nos dicen que en los últimos días las PCR se han reducido muchísimo. Eso quiere decir que no hay necesidad de hacerla, porque no hay tantos contagios, y que incluso en los últimos días ya no se han dado caso. Parece que se estabiliza un poquito la cosa. Es muy probable que estos 117 sea la punta del pico y que a partir de aquí, como el resto de pueblos está pasando con el resto de pueblos en los que se han aprobado medidas excepcionales, empecemos a bajar. Pero bueno, esto no lo sabremos con certeza hasta que tengamos la estadística de Salud Pública y se van a publicar los datos de Consellería el próximo jueves. Muy bien, pues como siempre. Lo que sí que sabemos, porque por el centro de salud, que es otro de nuestros lugares de información, como nosotros nos estamos manejando, es que durante el día de ayer y hoy se han reducido considerablemente la necesidad de hacer PCR. Y bueno, esto es también una buena cosa. Sí, sí, buena señal. Es mala, son 117 casos que en la actualidad posiblemente sean menos, pero vamos a partir de esa cifra, 117, y vamos a ver si ese es el pico ya y a partir de ahí vamos bajando, porque con las medidas deberíamos ir bajando. De todas maneras, hoy vamos a reunirnos también para ver si podemos aplicar alguna medida más que fortalezca que la situación mejore. Pero realmente no hay nada mejor que el uso de mascarilla que tiene de mano, la ventilación, la distancia entre personas y sobre todo evitar las quedadas y la salida en grupos familiares o sociales en el ámbito privado donde se va sin mascarilla. Eso es. Es la mejor medida. Pues sí. Yo creo que es la única medida. A rasgos generales, bueno, sí que estamos viendo en cuanto al país en general que está habiendo mucho contagio de gente menor de 40, menor de 30. Aquí no sabemos el rango de edad que está siendo más afectado, ¿no? Es muy similar al resto de la comunidad y al resto de España. Hay gente joven, pero también hay gente mayor. Hay una falsa sensación de que la vacuna nos inmuniza y la vacuna nos protege, pero nos inmuniza. En todo caso, estando vacunados con las dos pautas, podemos coger el COVID y la ventaja que tendríamos es que la enfermedad no sería especialmente grave o no sería tan grave como si nos estuviéramos vacunados. Los casos sí que sabemos que no son casos, que son casos que se están resolviendo sin una hospitalización y sin unos problemas extraordinarios. Eso también es verdad. Esta nueva ola está siendo, sus características es que está siendo muy contagiosa por esa variante delta que parece que es más contagiosa que las otras variantes del virus, pero por otro lado está siendo menos dura en cuanto a la enfermedad. No se están produciendo ni tantas hospitalizaciones ni tantos inquietos en UCI y, por supuesto y por suerte, no están produciendo menos muertes. Y en nuestro caso, las personas que están enfermas no han necesitado que yo sepa, quizá haya algún caso y yo lo desconozca porque esos datos a mí no me lo facilitan. Solamente no me lo conozco del boca a boca y de lo que la gente va comentando y no se ha necesitado ninguna hospitalización. Bien. Bueno, pues para alegrarse dentro de lo malo. Es malo, es malo. No, no, no. Es malo y creo que tenemos que ser muy conscientes de que es malo porque bajamos la guardia. Claro. Son 48 casos nuevos con respecto al martes pasado. Son muchos casos. Ese pico de casos entre una estadística y otra es de los más elevados que hay. 48 casos que al final son 77 a 117 y alguna alta ha habido. Sí, claro. Pero si restamos los casos acumulados de la anterior ya de estas, nos salen 48 casos nuevos. Son muchos casos nuevos en una semana. Bueno, pues lo de siempre, Juncal, para resumir, como decimos aquí, conocimiento. Hay que tener conocimiento. Yo insistiría en que las personas que nos escuchen y puedan también hacer un poco de apología, hacer un poco de publicidad entre sus familiares, entre sus amigos, de las personas que nos escuchen, es que es muy importante que, aunque se permite el circular sin mascarilla en espacios al aire libre, pues que se vea la letra pequeña. La letra pequeña dice que siempre que se cumplan las medidas de distancia y siempre que se sienta en situación de seguridad. Yo le daría un poco la vuelta a la tortilla y creo que hasta que estemos dentro de esta situación, que de hecho somos un pueblo con medios especiales, precisamente por nuestra situación, deberíamos circular siempre con mascarilla. Me refiero circular, pues andar por la calle, espacios públicos, espacios privados y llevar al máximo tiempo posible. Así es. De hecho, en mi caso personal, yo estuve igual un par de días desde que se quitó la obligatoriedad, entre comillas, estuve un par de días igual que iba de casa aquí o de aquí a casa sin ella, pero luego dije, oye, no me cuesta nada seguir llevándola siempre. Exactamente. No me voy a morir. O sea que... Ya estamos... A ver, nunca nos vamos a acostumbrar. No, pero... No es tan molesto como era al principio y al final son rutinas y conviene, conviene muchísimo. Igual que es muy importante seguir manteniendo el tema de la higiene de manos, aunque es verano, seguir ventilando, sobre todo ventilando mucho las casas. Y ese tema de, aquí no me ven porque estoy en mi monte o estoy en mi cacica o en mi huerta y me puedo juntar con una cuadrilla de amigos o de familiares, pues evitarlo. Evitarlo. En todo caso sería un máximo de 10. Exactamente. Pero si se puede evitar llegar al máximo de 10, mejor. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues, Juncada, ¿alguna cosita más que quieras añadirnos? Nada, pues intentamos que entre todos podamos doblegar esta curva. Espero que los datos que me dan de salud pública sean correctos. Es un rayito de luz que viene por ahí y que quiero compartir también para que no sea todo negro. Y si ese es el pico, pues que a partir de ahora empiece a bajar y la semana que viene tengamos ya los datos mejores. Muy bien. Confiamos en que así sea. Juncada, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la información. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos ampliando la información. En la jornada de ayer, el coronel de la Guardia Civil Amador Escalada visitó Buñol para comunicar a la Alcaldía su relevo en la comandancia. En la visita le acompañó el capitán de la compañía de Requena, don Juan Bermejo, los tenientes de Alcaldía Rafa Pérez y María Valles, así como el actual jefe de Policía, local y también el anterior, junto al jefe de Protección Civil. En recuerdo de nuestro pueblo y en agradecimiento a su labor, la alcaldesa ofreció una pieza de cerámica de albuyama que simboliza los orígenes de la tomatina. No en vano, tanto el coronel como el capitán han sido unos grandes promotores y defensores de la seguridad en nuestra fiesta. También ha sido determinante su implicación para el refuerzo del personal del puesto de Guardia Civil de Buñol. Desde el consistorio le desean que continúe con nuevos e ilusionantes proyectos en su carrera. ¡Gracias! 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 Seguimos con más noticias. Intersindical Valenciana ha informado mediante nota de prensa del bloqueo en las negociaciones del convenio estatal de la industria cárnica. Aseguran en el comunicado que a lo largo de seis meses se han reunido cuatro veces telemáticamente los sindicatos UGT, comisiones obreras con la patronal para negociar el convenio del sector. Pero por lo visto no parece que tengan mucha prisa por concluir las negociaciones del convenio colectivo. La patronal exige mayores cuotas de flexibilidad y entona un discurso mezquino en referencia a la situación futura del sector cuando todos los datos macroeconómicos a nivel de España y los balances de las empresas apuntan a importantes crecimientos económicos, aseguran desde la agrupación. Para Intersindical queda claro que la patronal quiere continuar con un convenio estatal de bajos salarios y pocos derechos para así incrementar más el reparto de beneficios de los accionistas de las empresas del sector. La próxima reunión se ha fijado para el 13 de septiembre, a tres meses para terminar el año y todavía estos sindicatos no han llamado a la movilización y la presión por medio de la huelga para salir del callejón donde les ha metido la patronal con su táctica dilatoria. Reconocen que no han abierto un proceso participativo de las personas trabajadoras afectadas por este convenio colectivo. Según Intersindical, estos dos sindicatos hablan de que la patronal rechaza las propuestas sindicales pero no dicen qué es lo que está ofreciendo ni cuál es la propuesta sindical en materia de salarios, jornada de trabajo y otros derechos en estos momentos. Una forma oscurantista y poco participativa para las personas trabajadoras afectadas por el convenio. La jornada de trabajo se ha reducido en 22 años, solo 10 horas y el proceso de categorías profesionales sigue siendo el mismo desde hace décadas, a pesar de que no da respuesta a la promoción profesional. No hay plus de transporte, el tiempo del bocadillo no es trabajo efectivo, el valor punto del incentivo está por debajo del salario ordinario, no se reduce la casuística de la temporalidad en el empleo y se sigue apoyando la existencia de las ETTs y contratos temporales como el de obra o servicio y no se pone beta a la subcontratación. Tampoco se reduce la flexibilidad horaria y un largo etcétera que determina un gran desequilibrio del convenio en favor de los accionistas de las empresas a costa de las malas condiciones económicas y sociales de las personas trabajadoras. Por último, la agrupación asegura que para superar los déficits del convenio estatal, los comités de empresa de la intersindical tienen que negociar empresa por empresa, mejorando las condiciones de trabajo y salariales. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sal���ما, no. P bekającели eisesperados y bueno nosotros también tuvimos la ocasión de apoyar ese acto que es como tú bien has dicho pues fue bastante amplio y que bueno también tuvo bastante percusión de público estuvo bastante bien dentro de las medidas de los абor revisitos , el control que había que la verdad que estuvo bastante correcto. Y que la verdad que la gente que le gusta el rock pues tuvo una una noche más para poder disfrutarlos y Sobre todo lo que digo, que el Club de Rock hacía tiempo que no podía realizar un tipo de concierto y bueno, al fin y al cabo yo creo que con todas las medidas que se implantaron y demás, yo creo que quedó bastante interesante. Además, seguro que generaría mucha expectación porque siempre decimos que Buñol es música, pero no solo las bandas, el sector del rock aquí mueve mucho también. Efectivamente, como tú bien sabes, el Club de Rock tiene un montón de socios y la verdad que siempre que realizan algún tipo de actos llevan mucha gente detrás y es importante, era importante dar visibilidad y apoyar a todo este sector, que la verdad que llevaba mucho tiempo sin poder realizar un concierto, un acto y bueno, ya sabes que el auditorio da para eso, al aire libre, con las medidas de seguridad que al fin y al cabo es lo que más importa en estos momentos. Eso es. Confirmamos entonces, Juan Luis, que este concierto ha sido una muestra de que sí se puede realizar eventos de este tipo, ¿no? Bueno, si son así de controlados, sí. Obviamente, hoy en día lo más importante es tenerlo todo bien controlado y nosotros ya, con la complicidad del Club de Rock, pusimos unas medidas bastante severas, solamente no se podía meter bebida, no se podía fumar nada, mascarilla obligatoria, control de temperatura, todas esas medidas que ya sabemos nosotros que vienen funcionando, ¿no? Y que son vitales y creemos que únicas, ¿no? Para poder hacer actos de este tipo y de cualquier otro tipo. Perfecto. Pues, bueno, Cultura a mano continúa. Este fin de semana tiene bastante cartelera, ¿eh? Para todos los gustos. Sí, efectivamente. Empezamos este miércoles con el cine. La verdad que Operación Camarón es una de esas películas españolas que está teniendo repercusión y que, bueno, esperamos que también sea del agrado de las familias burlarias, como siempre, el miércoles a las 10 de la noche. Luego, el viernes, tenemos una violonchilibrothera, estos dos jóvenes hermanos Turlo, ¿no? Que de 16 y 14 años, ¿no? Que la verdad que son dos de los mayores talentos que tenemos en España y, bueno, en la Comunidad Valenciana, pues son dos valencianos. Y eso va a ser un placer poderlos escuchar porque llevan un espectáculo desconcertante donde fusionan tanto música de bass con, yo qué sé, con rock, también pasando por el jazz. Hacen homenajes a Queen, a Paco de Lucía, un poco de Mozart. La verdad que es un espectáculo de esos que está muy bien porque acercan a la gente, pues a lo mejor el rock o el pop o el jazz, pero desde un toque clásico que hace que se funcione en ambas culturas, ¿no? Y es muy interesante. Y, por supuesto, técnicamente los dos niños tocan espectaculares, acompañados por Bouchard del trío, que es uno de esos grupos muy consolidados y que por sí solo ya es un espectáculo escuchar. Música con mayúsculas, Juan Luis. Sí, sí, la verdad que sí. De todo para melómanos, pero de todo tipo de culturas musicales o inquietudes, ¿no? Así es. Y luego, pues tenemos el sábado que por fin, pues en el Centro de Estudio Música de la Armónica, pues tiene un concierto más o menos grande, ¿no? Porque ya podrán utilizar 70 o 80 músicos, que es el máximo tope que hemos podido aforar por las dimensiones para que haya la distancia de seguridad y tendrán la posibilidad de presentar a Saúl, ¿no? Saúl Gómez, que es un gran director y que es uno de esos directores que se ha postulado como posibles directores del litro. Con lo cual, también tiene un aligiente, un programa muy interesante, Maridaje, con estrenos nacionales de algunos de los mejores con un poquito del momento, ¿no? Y es un concierto muy atractivo para todos, ¿no? Para los literos, para ver un posible director y para los feos, para disfrutar de un gran concierto y ver qué se cueste, ¿no? Y luego tenemos el domingo un acto, la verdad que nos congratula, ¿no? Porque es el concierto de Mumbu, el de Mumbu. Es unos talleres que venimos realizando, ¿no? Y es un poquito, pues, utilizar la música como vía de unión de diferentes culturas, ¿no? Hemos tenido cursos de bienbé, hemos tenido cursos de canto, de guitarra. Y entonces todo eso va a ser un concierto único donde vamos a poder fusionar todas esas partes del mundo con esos instrumentos y poder también, pues, poner en valor que la cultura es importante y que la música es una forma, pues, un gran altavoz de unir a esas culturas, ¿no? Y, bueno, creo que puede ser bonito también el concierto para que la gente de Mumbu venga y conozca también, pues, que eso. Que la música une el mundo, ¿no? Y tenemos la colaboración de CEAR, que es de Ayuda al Refugiado, que también un poco, pues, Anasso hablará de cómo funciona un poquito CEAR y tal. Es un concepto más solidario, pero que no es cierto de calidad porque también los profesores van a tocar, los alumnos del taller también van a tocar. Vamos a hacer todo juntos. Va a ser un poquito una fiesta. Muy bien. Una fiesta que clausurará, ¿no?, ya esta edición del año. Sí, la edición de la Mumbu, que la verdad que estamos contentos. Hace como 10, 15 años se hizo y la hemos querido retomar. No es el momento más idóneo para retomarlo porque con el tema de la pandemia sabemos cómo está funcionando, la verdad, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que quizá el año que viene, cuando la situación sea mejor, digo, quizá porque no sabemos qué va a venir. Exactamente. Yo creo que estamos en una situación que hay que adaptarse, hay que aclimatarse y hay que aceptarla, ¿no? Y, obviamente, siendo serios, tomando las medidas que hay que tomar, cada persona ya responsable de sus actos, de lo que hace y, a partir de ahí, pues, seguir sumando porque hay que vivir con esto. Pues sí, compañero, bueno, pues, confiemos en que siga desarrollándose con total normalidad todos los eventos de cultura. Vamos a desearlo. Sí, que aún nos queda, aún nos queda por delante. Sí. Como siempre, Juan Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Rodrigo. Chao, hasta la próxima. Chao, adiós, adiós. Y abrimos apartado deportivo. La joven Daniela Furriol se ha proclamado campeona de la Comunidad Valenciana de Taekwondo, concretamente en la modalidad de combate. Tal y como recoge el diario deportivo Deporte Líder, la buñolense competía en categoría junior de menos de 46 kilos y demostró nuevamente sobre el tapiz que es la mejor en estas lides. La victoria en el autonómico le permitirá representar a la Comunidad Valenciana en el Campeonato de España previsto en septiembre. En esta cita intentará nuevamente estar en lo más alto del podio. Calidad, desde luego, le sobra para conseguirlo. Calidad. 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 Y tenemos con nosotros aquí a Daniela, esta campeona, esta pequeña campeona. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. No te robaremos mucho tiempo. Seguro que estás preparándote de todo, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo te sientes al conseguir este triunfo? Pues muy contenta, la verdad, porque después de este año tan duro y tan complicado, al final los resultados han sido buenos. Perfecto. ¿Cómo ha sido la preparación? Aunque, como tú decías, este año ha sido un poco caótico para el deporte y para muchas otras cosas, pero ¿cómo ha sido la preparación para este torneo? Sí, bueno, este año hemos estado entrenando con mascarillas, con distancia y todo. Ha sido un poco raro porque ya el taekwondo es un deporte de contacto y a principios de año no podíamos hacer combate por la distancia y teníamos que, por ejemplo, correr, hacer cosas diferentes. Sí, hacer otro tipo de entrenamiento, ¿no? Para mantener un poco el desarrollo y demás. Sí. Ha tenido que ser complicado, me imagino. Mucho. Y, bueno, cuéntanos, ¿a qué edad empezaste tú a realizar este deporte? Yo empecé a los 5 años. ¿Y tienes ahora? 15. 15. Llevas 10 años, madre mía. Pues ya más de media vida, ¿no? Llevas ya con ello. Muy bien. Perfecto. ¿Y puedes compaginarlo bien con los estudios y demás? Sí, allí, porque yo estoy en Cheste y es un centro donde están los deportistas y podemos compaginar bien el deporte y los estudios. Perfecto, muy bien. ¿Y querrás seguir dedicándote a ello profesionalmente en el futuro? Bueno, es una cosa que debería de pensar porque... Todavía es pronto, ¿no? Para decidirlo. Bueno, tienes tiempo por delante, seguro, para valorarlo, pero bueno, de todas maneras, de momento, mal no te va, desde luego, ¿eh? No, no. ¿Y cuál es el próximo objetivo? ¿El campeonato de España? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo van los preparativos? Pues, de momento van bien. Yo me veo preparada para ir. Sí, aunque también es verdad que acabo de entrar en una categoría nueva, que es Junior, y soy la más pequeña, pero aún así yo me veo preparada para ello. ¿Te ves en el podio? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Desde luego tienes muchísimas ganas de comerte el mundo con esto, ¿eh? Sí. Muy bien, pues, Daniela, ¿alguna cosita más que quieras comentarnos? Pues, a ver, este campeonato, el autonómico, que lo hice el domingo, es el decisivo para poder ir al campeonato de España. Porque ahí van los mejores de cada club, ya que el que gane es seleccionado para poder ir al campeonato de España. Perfecto. Y también, para los que ganamos este fin de semana, nos han llamado para hacer una concentración en Galicia, la última semana de agosto. ¿Será en plan una exhibición, quizá, o...? No, para preparar el campeonato de España. Ah, vale, vale, vale. Es, digamos, un billete para poder preparar allí, hacer allí una preparatoria. Perfecto. Pues, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te deseamos lo mejor, que, como decíamos antes, no vas mal encaminada, ¿eh?, en este tema. Y, nada, lo dicho, aquí estaremos para cualquier cosa que quieras contarnos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y vamos con la previsión meteorológica para hoy. Tendremos cielos despejados la mayor parte del día, la temperatura mínima de 19, la máxima de 33, la probabilidad de precipitación del 0% todo el día, la humedad relativa de 35, la mínima, la máxima de 85. Y el viento será suave también hoy, de 10 kilómetros por hora, ha sido por la mañana y por la tarde un poco más fuerte, de 20 kilómetros por hora. Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Tocomarcalcv.com Tocomarcalcv.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco. Y en Internet. Tres V dobles. Tocomarca.com Hoy un clic. El nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. Tres V dobles punto hoy un clic punto es. Hoy un clic. El medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Y llegamos al final de esta nueva edición de nuestros servicios informáticos. a nivel local y comarcal. Más información en próximos boletines a nuestra página web radio tv.buñol.es Muchas gracias por su atención.